Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta en Minecraft Nos encontramos aquí en Skywars y hoy estamos en el mapa de Rainbow Madre mía, tío, o sea, no me he venido aquí al modo de esto, del nuevo modo que me he metido del Skywars de Teams No sé, o sea, me apetecía jugar a este modo de jugar de toda la vida porque Últimamente me está metiendo un viciote sin grabar al otro por las noches y todo el tema Y bueno, pues tenía ganas de cambiar un poco, pero bueno, estamos aquí de vuelta a ver si... ¿Qué pasa, compañero? Me quería dar una sorpresa de Navidad, ¿sabéis? No has podido porque me ha dejado a medio corazón Y un chaval, me ha dejado a medio corazón, chicos Dani, ármate, Dani, ármate ya Vale, vale, chaval, me ha dejado a medio corazón, chicos Por favor, he visto la muerte reflejada en mis ojos Vale, bien, 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 pues yo creo que lo tenemos todo Creo que me están haciendo puente de nuevo Vale, tengo un papi, tengo un papi Pillas, 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 pillas Vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar, me tapa, me tapa, me tapa Eso significa que está tocadísimo Vale, chicos, pues mucho ojito Vamos a ponernos aquí el hacha para destapar Destapamos, 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 destapamos Ahí está Mucho ojo porque el tío este Vale, se han tirado No sé dónde está Vale, vamos a quitar esto Rápido No, mierda Te lo dan y quítalo Vale, subimos, subimos, subimos No Uy, esto es que me caía Hacemos así rápidamente Este tío pilla, este tío pilla, este tío pilla Lagazo, lagazo, lagazo Lagazo del siglo O sea, no del año, ni de hoy, ni de la semana Del siglo O sea, el lagazo del... Me cae Vale, chicos, pues vamos a darle calles Estamos aquí en el mapa Y a ver A ver cómo sale aquí, tío De verdad Vaya lagazo a mí, tío En el anterior partido O sea, el maldito lagazo del siglo Compañero, vale Voy full de armadura Y tengo aquí a mi querido compañero Que me da a mí Que tiene ganas de pillar Llámame, loco, pero Yo sé que este hombre tiene ganas Uy, 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 pero compañero ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasó? No te me caigas, hijo mío No te me caigas, no te me caigas Vale Ahí está, ahí está Uf, quiero su armadura, chicos No sé qué hacía O sea, el tío iba andando Mirando para abajo En plan como si estuviera castigado No lo entiendo Vale, bien, guay, guay Pues... A ver qué había por aquí Un pecherito Vale, bolitas de nieve Necesitaría un arco La verdad es que un arco Uy, 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 uy Que se viene, que se viene Vale, a ver si el tío salta con suerte Le podemos hacer así un poquito Para despistarle, ¿sabes? Lo hacemos así El tío se viene, el tío se viene Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata No, y me ca... Y me tira, pero... ¿Por qué todo el mundo me tira? ¿Por qué todo...? Ostras, que me lío piñas Esa es la gran pregunta, chicos ¿Por qué todo el mundo me tira? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No lo entiendo, tío No lo entiendo Yo sinceramente no lo entiendo Vale, menos mal que haya aquí una espada, tío Menos mal que haya aquí una espada Aunque sea una espada papa Pero es una espada, chaval ¿Sabes? Ya me entiendes Ya me entiendes Vale, vamos a quitar esta madrita Porque la quiero para mí, obviamente Me están haciendo... Ah, no, tío Espérate que ya me están haciendo puente Pero no Me cago en tu papi Tío, de verdad La gente, la gente Me tiene más endiñado, chaval Vale, pues... Bueno, 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 bueno Vale, vale Parece que el tío... Nada, tío Que sigue con las flechas a tope El tío... Vale, pues no tenemos bloque Vamos a intentar... Había un bloque por aquí Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Patata, patata, patata Para mí Muy bien Me encanta que el tío Tenga flechas infinitas Vale, ya creo que no le quedan más O sí, no lo sé El caso es que este tío Va a pillar un poquito Vale, vale Mucho ojo, mucho ojo con este hombre Me tengo lag, tengo lag Vale, vale, ya Tío ¿Por qué a la gente le tocan cosas tan guays a mí, no? Yo quiero flechas O sea, arco Vale, vale Nos vamos defendiendo un poquito con la caña Mientras que... Vale, a ese tío le podríamos saltar En cuanto ponga el próximo bloque Vamos a... Coger esta madera Vale, la tenemos, la tenemos, la tenemos Hacemos así un poquito Y ojo que lo tiramos, eh Ojo que hemos estado... Vale, hacemos así para rayarle un poco Ahí está Hacemos así Hacemos así Y el tío nos va a saltar El tío nos va a saltar ¡Oh! ¡Pero bueno! Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata ¡Ostros! Pero... Bueno, pues... Mapa de Pokébook A ver si aquí salen las cosas un poco mejor, hombre Madre mía, tío Vaya digita, llevamos en Skyward, chicos Vaya digita, llevamos Que no damos una Vale, tenemos un malito pico Por favor, una espada de diamante Ay, vale, vale Pero por lo menos tenemos un pico que algo es algo Vale, guay, pues tenemos arco Que es lo que más me gusta O sea, el arco me encanta Con 36 flechacas súper recas Esto por aquí, esto por aquí Esto por aquí Vale, guay Esto nos lo quitamos Esto aquí Y esto aquí Bien, chicos, pues perfecto Estamos aquí en el mapa de Pokémon Han muerto ya dos personas No sé cómo O sea, no sé cómo la gente puede morir tan rápido Este tío ya tiene la gente arco encantado Yo no sé la gente Mira, mira, todo el mundo con arco encantado Es que esto es grande Cuidado que te tiran, compañero ¿Ahora qué, eh? Vale, vale, vale A ver si con un poquito de suerte lo tiramos Sería algo bastante Venga, venga, venga A ver si me están dando de todos lados, tío Me están dando de todos lados, chaval Me están dando de todos lados Me están dando de todos lados Y eso es algo que realmente Eso es algo que realmente me toca un poco Me cago en todo, chaval Tío, eres más pesado, chaval Eres más pesado A ver si pillas un poquito, hombre Ojo No vayas a caerte Que sería una pena, chaval Bueno, 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 bueno Estoy tocaísimo Estoy tocaísimo Y no tengo comida Oh, shit Oh, shit Era obvio Era obvio O sea, es que, tío Bueno, pues me he venido aquí al mundo de los piratas Porque yo creo que aquí Aquí las cosas tienen que salir bien Porque no lo sé Pero los piratas me dan buenas vibraciones, tío Los piratas me dan buenas vibraciones Ojo, pecherita de diamante Y ahora la clave sería que hay que tocar una espada de diamante Una espada de diamante torrica Y... No, pero madre mía Tengo cuádruple pechera, tío O sea, si pudiera coger todas Y que tuviera el cuádruple de fuerza, tío Madre mía, chaval Te quedabas, loco Vale, vale Esto lo quitamos Vale, guay Ok, chicos Pues tenemos flechas Tenemos bloques Tenemos pico para pegar Y tenemos muchas ganas de matar a gente Así que, compañero Ahí había un compañero Pero ya no está Por lo tanto, podemos deducir que Alguien se lo ha cargado Así que rápidamente Bueno A lo mejor se lo ha cargado O a lo mejor el tío está más embobado que todo Y va a pillar en breve En momentos Vale, esto para mí No sé que la vas a hacer, pero No sé, o sea Estaba ahí tan tranquilo de la vida Y lo ha matado Así, tal cual Vale Ajá Con vidita El tío tenía algo muy bueno para pegar No tenía nada, básicamente Pero bueno Da igual Yo soy feliz Esto lo quitamos La caña por aquí Ok, guay Mira, veis ese hombre que está allá al fondo Pues no va a pillar ¿Por qué? Pues porque soy buena persona, chicos Soy muy buena persona No tengo hacha Vale El hacha sería la clave para pillar bloques Pero oye Es que si no tengo Pues no pasa nada No pasa nada Vale En esta isla creo que no tenemos a nadie Así que vamos a hacer así Vale Está allá al fondo del tío Vamos a ir al... Bueno, bueno Que se va para el medio Loco Que se va para el medio Venga, hasta luego Bueno, no, no Pero... Bueno, bueno El lagazo que me ha metido ahí No ha sido ni medio normal ¡Dios! Vaya lagazo me ha metido, compañero Vale, bien, chicos Pues... Pues, 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 pues Hmm... Nuestro próximo video Se hace en team No me hagáis team, hombre No me hagáis team No me hagáis team No me hagáis team ¡Ay! Lo tenía ahí para tirarle No me hagáis team, hombre No, se han hecho team, chicos Se acaban de hacer team Allí tenemos a otro Me la aspiro Me la aspiro, chaval No me parece Nada correcto esa zona No me parece nada correcto Esa maldita zona Por lo que están haciendo ahí ¡Ting! Y eso no me mola Eso no me mola a mí, chicos Eso no me mola a mí ¿Vale? Vale, guay Nos jodemos esto Y ojo, porque se viene Se viene, se viene, se viene El tío se viene Vente con papi Vente con papi ¡Vente con papi! Vámonos Y no se cae ¡Ojo! Jope, tío Jope, jope, jope Por no decir palabras mayores Vale, no pasa nada No pasa nada El tío creo que nos viene Tiene una espadita bastante rica Bueno, a ver si es capaz De romper un bloque de madera ¿Sabes? Sería un detalle bastante bonito Vale, chicos El tío parece que viene Vale, el otro está yendo Son Team O eso parece ¡Ojo a la fecha! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Sí! Vale, no lo he tirado yo Pero yo me motivo igual ¿Vale? Lo ha tirado el otro Porque le ha dicho lo del Team Y al final le ha traicionado un poquito Pero Oye, que no pasa nada Vale, vale Ojo que se viene el tío Ojo que se viene el tío O sea, el tío se va un poquito subidito El tío se va Un poquito subidito, compañero Vale, vale Tenemos otro tío detrás Pero creo que es un poco pacífico Así que vamos a pasar un poco de él Vamos a pillar los bloques Que nunca vienen mal Para lo que pueda ocurrir Tenemos 5.000 trillones de pechera Vamos a ponernos esto ¡Oh! ¡Que no le he puesto la pechera, tío! ¡Lol! Vale, parece que el tío ya no está tan pacífico Como estaba antes Se va a caer ¡Adiós! ¡Venga, adiós! ¡Adiós! Vale, guay Lo hemos tirado Y ahora ¡Ojo, ojo, ojo! Que se tiene hasta aquí Pero, compañero Quiero otro espada de diamante ¡Uy! No me quedan bloques O sea, que diga Esto otro tío ¿Cómo se dice? Vale, el tío pilla, eh ¡Lo tiro! ¡Uf, chaval! No me quedan flechas Si estuviera flechas, chaval Vamos a intentar Leárselo un poquito por aquí Vamos a intentar Leárselo un poquito por aquí El tío no tiene ni idea De dónde estoy yo ahora mismo, creo ¡La del salto! ¿Qué pasa, compañero? Cuidado que estoy aquí detrás tuya ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Todo bien? Me parece bastante correcto Que te vaya todo Perfecto en la vida Pero cuidado no vayas Que te caigas, ¿sabes? Que si te caes desde aquí arriba Pues te vas a hacer bastante daño Vas a pillar, vas a pillar Lo sabes, ¿no? ¿Eres consciente de ello? Vale, perfecto Si tú eres consciente de ello Todos somos conscientes de ello, amigo mío Vale, vale, perfecto Ojo con caernos de la emoción Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale, guay Pues tenemos una espadita Súper rica Y vamos casi full diamond Y quedamos tres Y aquí hay flechitas Vale, tenemos quince flechas Cruza, cruza el puente Cruza el puente, compañero Cruza el puente, amigo mío Cruza el puente Vale, parece que no lo cruza Hmm, la pregunta es ¿Dónde está el que queda? Desiste cuestión, chicos Desiste cuestión Vale, esto lo vamos a poner Por aquí Ahí está Vale, guay Guay, guay, guay A ver cómo hacemos Para ganar esta partida Quedamos tres Vale, este está aquí Este aquí y el otro Vale, vale Chaval, crees que viene por mí Vale, vale Vamos a zurrarle Un poquito Y vamos a comer Vale, vale El otro tío Creo que me ha tirado Una flecha desde lejos O eso me ha parecido Ver Y el otro tío está por ahí Así que no hay problema Vamos a hincharle un poquito A este hombre Vamos a hincharle un poquito A este hombre, chicos En cuanto le hinchemos un poquito A por el que vamos A por el que vamos A por el que vamos, chaval ¿Qué pasa, amigo mío? Cuidado que pillas Vas a pillar, vas a pillar, compañero Vas a pillar, compañero Vas a pillar Tengo más armadura que tú Efectivamente Y aparte Le he metido un par de flechas Vale, me voy a llevar las flechas Muy bien Tenemos 35 flechas A mí me quedo De borracho Me ha salido Vale, esto lo tiramos Esto lo tiramos Eso es lo que yo quería Esto es lo que yo quería, compañero El hacha ¿Para qué? Pues para pillar bloques Aunque bloques tengo un porrón, eh No creo que me hagan falta De todas formas Vamos a pillar estos Que están aquí arriba Vale, vamos a pillar todo esto Y vamos a ir a por el último Que no tengo ni idea De dónde está Está en el otro pico de la isla Vale, no puedo pillar los bloques Porque tengo demasiadas cosas Ni cago Vale, vamos a tirarlo todo Vamos a tirarlo todo Ahí está, ahí está, ahí está Todo fuera, todo fuera, todo fuera Todo fuera, todo fuera Perfecto Y los bloques Pues no sé dónde están Me voy a llevar la comida Por lo que pueda ocurrir Aquí están los bloques Y el tío Vale, que se viene, que se viene Que se viene Ojo, una flecha Ahí en plan esporádica Y le damos Madre mía, chaval Y le damos Vale, tío Ese tío va a pillar Va full Diamond También igual que yo Ah, no, no Yo no voy O sea, va casi full Diamond Igual que yo Chaval, casi me quedo por aquí Así que Mucho ojito Me dice Tim Pero si quedamos dos Hijo mío ¿Cómo vamos a hacer Tim? Es que la gente, tío La gente No sé en qué piensa la gente Tranquilito, eh No te me vengas tú Vamos arriba, ¿vale? Joder, tío No le estoy dando ni una flecha Hacemos así Nos va a tirar flechas Efectivamente Ahí está Ahí está Lleva tres Vamos a meterle algunas más Cuatro Cinco Seis Es que me da miedo Porque está ahí Me mete, me mete a mí también, eh Siete Se ha matado Se ha matado, se ha matado La cabecita Ahí, perfecto Se ha matado Cuidado que te caes Cuidado que te caes Cuidado que te caes, compañero El tío lleva ya Doscientas mil flechas metidas, eh, tío Tío, ojo El tío Joder, me está metiendo Me está metiendo Tengo papi Ente con papi Ahí Ente con papi Asoma la cabecita Asoma la cabecita, mi niño El tío se pone a poner bloques Y le pillamos sin fraganti ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Estás bien, compañero? Bueno, 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 bueno ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Madre mía, vaya partida, chicos! A bola, a bola Aquí me despido de mi super barco Mirá que guapo el barco, eh Y nada, chicos Pero hoy está esta partida La verdad es que ha estado muy chula Así que nada, ya sabéis Dejadme un like favorito si me ha molado Suscribiros, gracias a los tres Y nos vemos a la próxima ¡Adiós! Y desaparezco Así que nada, vamos a ver Y ya sabéis